La gente tiene que tener respeto por sí mismo, un funcionario destituido lo menos que debe hacer es hablar, calladito, mientras menos presencia pública usted tenga, mejor, mucho mejor, porque a nadie lo quitan de una posición por estar haciendo la cosa muy bien, excelente, a nadie lo quitan de una posición y mucho menos en esta gestión gubernamental del presidente Luis Abinader que ha destituido ya una cantidad significativa de funcionarios, no rotándolo, no quitándolo de aquí y colocándolo en otro sitio, no, 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 fuera del gabinete y que no han vuelto a estar jamás en posiciones de decreto. Con esto quiero referirme a la hace poca, hace pocos días, ministra de la juventud, que hoy es ex ministra de la juventud, la señora Luz de Alalba Jiménez. Fue destituida, como todos sabemos, al inicio de esta semana como ministra de la juventud. Después de denuncias efectuadas a través de los medios de comunicación de nada más y nada menos de quien fuera el consultor jurídico de esta institución del año 2020 hasta hace pocos días también, porque ella lo canceló. Este director jurídico, consultor jurídico, pues se expresó denunciando las compras irregulares que se hacían en esta dependencia del Estado Dominicano. Luego de esta denuncia, pues, se descubrió, se hurgó que detrás de esas compras que se hacían en el Ministerio de la Juventud estaba el esposo de la honorable señora ministra de la juventud, pasado, señora ministra de la juventud, el señor Kelvin Fidel Méndez Cuevas, el cual, pues, tenía un entramado de compras a determinadas empresas, tanto de la entidad para la cual él trabajaba, que era el Instituto Técnico Superior Comunitario, el que está allá en San Luis, como quien estaba en el Ministerio de la Juventud, en el área de compras, despacheaba con él y otras instituciones, o sea, que el hombre era un hombre clave. Entonces, yo creo que real y efectivamente, como decíamos un momentito, a nadie lo sacan de su trabajo por haber hecho un buen trabajo. A nadie. Ella ahora, pues, le enrostra al presidente Abinader, le agradece, pero le está sacando en cara que ella trabajó bastante por la elección del presidente Luis Abinader como presidente de la República en el sector juventud. Bueno, porque trabajaste bastante fue que se te tomó en cuenta desde el inicio. Desde el inicio del gobierno se le decidió a ella viceministra de la juventud. Fracasó Kimberly Taveras. Todos sabemos que presentó una declaración jurada de bienes injustificable, pues, tanto la tomó en cuenta el presidente Luis Abinader, que en vez de buscar a otro fuera del Ministerio de la Juventud, la designó a ella como ministra de la juventud. No fue el presidente Luis Abinader que destituyó a Luz del Alba Jiménez como ministra de la juventud. Fue ella misma que se destituyó por su accionar, por su permisibilidad, por llenar esta entidad de sus familiares, por gestionar colocación de toda su familia en instituciones que ella entendía de bienestar. Sin embargo, las compañeritas y los compañeritos de la base del Partido Revolucionario Moderno que trabajaron junto a ella por hacer realidad el proyecto presidencial de Luis Abinader al ando aire. Entonces, pienso que lo único que le queda al presidente Luis Abinader por hacer es, estos funcionarios como los del Alba Jiménez que han sido destituidos, hurgar, instruir a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, al Ministerio Público, a que se investigue cuál fue el accionar de estos funcionarios que llevó a la destitución y para casarse con la gloria y presentarse ante la opinión pública como un presidente que le da toda la libertad posible al Ministerio Público, pues que actúe el Ministerio Público y si hay suficiente indicio de culpabilidad, procesar judicialmente a estos pasados incumbentes, incluyendo la señora ex ministra de la juventud. Siempre y cuando existan. ¿Por qué? Porque ahora el Partido de la Liberación Dominicana, con sobrada razón, dice que lo que hay es una persecución selectiva de la corrupción, que solo se tiene el ojo encima de la corrupción, de la supuesta corrupción de las pasadas administraciones del Partido de la Liberación Dominicana que lo dirigió el licenciado Danilo Medina Sánchez. Pero en esta gestión gubernamental, muy joven aún, no llega a los dos años todavía, pues se han presentado actos de corrupción. Esto que decíamos de las compras en el Ministerio de la Juventud, esos son actos de corrupción. Entonces, alguien tiene que caer. Porque no solamente se debe perder el empleo de los del Alba Jiménez y de Kelvin Fidel Méndez Cuevas, sino que también ellos, siempre y cuando, reitero, existan elementos que podrían ser comprobables de los actos de corrupción, de los supuestos actos de corrupción que se cometieron allí, pues deben ser procesados judicialmente. Eso es así, como se hizo con una de las últimas operaciones que montó el Ministerio Público, que nada más y nada menos que a un director general de comunidad digna, pues está preso, está preso, la operación, creo que Larva, sí, esa misma, la operación Larva, está preso, siendo funcionario, salió de ser funcionario a estar preso, como se hizo también en la pasada administración del presidente Danilo Medina, que por primera vez se somete a la justicia, a un senador activo, a un ministro, el ministro de Industria y Comercio, que lo era en ese entonces, Juan Temístico Clementaz, al senador activo de San Cristóbal, se sometió a la justicia. Entonces, eso es lo que espera la gente para creer en esa lucha contra la corrupción, en esos sometimientos judiciales contra aquellos, como diría un amigo mío, el señor Camilo, se pasan de contento y entienden que el Estado le ha dado, el gobierno de turno, le ha dado un pastel, un pedazo de ese pastel jugoso que es el Estado Dominicano para hacer y deshacer, y no es así. Cuando usted lo pone a dirigir una institución gubernamental, usted es responsable de todo lo que ocurra ahí, usted la cabeza de esa institución y usted lo colocan ahí en esa posición para que usted estableca orden, para que usted sepa ministrar, sea un gerente y sepa ministrar los recursos que se ponen en sus manos, no para que usted aplique el famoso adagio popular dominicano que dice que el que reparte y reparte siempre toca la mayor parte, no es para eso, no es para eso, y aquí se confunde eso, se quiere confundir eso, no solo en esta gestión gubernamental, sino en otras gestiones gubernamentales. El director de una institución, el ministro de una institución, era un faraón, era un faraón, por suerte, pues se han comenzado a crear mecanismos de control para que cada vez más se reduzcan a la mínima expresión los actos de corrupción que vienen de pasadas administraciones. En el año 2006, recordamos muy bien, que se aprobó una ley, la ley 340-06, que regula todas las que son lo que es las contrataciones de instituciones gubernamentales, contrataciones públicas, todo. Entonces, amparado en esa ley, se crea una dirección general, se crean dos direcciones, la de ética y la que dirige el señor Carlos Pimentel, se crean eso, la dirección de contrataciones públicas, para que se vele qué tipo de contrato, se vigile los tipos de contrato que se hacen desde las instituciones gubernamentales. Entonces, esta gestión gubernamental, la del presidente Luis Abinader, ha rescatado de las cenizas a la famosa Cámara de Cuentas, y la tiene trabajando. Tenemos una Cámara de Cuentas que está entregando auditoría, una auditoría antes se duraba 5, 6, 10 años y no se sabían los resultados como los censos. Se hace un levantamiento de un censo ahora, que se debe hacer cada 10 años y usted va a saber qué informaciones contiene ese censo ya cuando usted no lo necesita. En 5 o 6 años concluye el proceso de tabulación. Entonces, eso mismo pasaba con los procesos, con las auditorías que se debían realizar en las instituciones gubernamentales. La Cámara de Cuentas intervenía a determinada institución gubernamental para una auditoría, recaudaba las informaciones que entendía eran más que suficientes para encauzar cualquier acción pública. Pero eso se quedaba ahí. Entonces, hemos visto que también este gobierno ha hecho su aporte a la lucha contra la corrupción. Todos los gobiernos han hecho aporte. Uno ha sido más efectivo, otro menos efectivo. Pero ahora mismo lo que se está aplicando es esa famosa ley que le dije que data del año 2006, la 340-06. Y qué bueno que sea así. Qué bueno que sea así. Vamos a esperar que se pueda encauzar, encaminar hacia la judicialización a todos aquellos hechos funcionarios que han sido destituidos y que se pueda demostrar que han estado envueltos en actos de corrupción. Es lo único que podría robustecer la lucha contra este flagelo de la presente gestión gubernamental. Y limpiarlo, y limpiarlo de esa imagen, de esa imagen que quiere vender el Partido de la Liberación Dominicana, de que se está judicializando la política dominicana. Ahí están parte de los funcionarios que han sido destituidos de la presente gestión gubernamental. Uno de los más sonoros es el señor Dinsen, que fue administrador de la Lotería Nacional, que todos sabemos el escándalo que se produjo a esto, lo que se llamó luego Operación 13, y todos sabemos cómo salió. Bueno, ya el otro, el señor que estaba en el Instituto Agrario Dominicano y ADE, pues no podemos decir que fue por actos de corrupción propiamente dictos, sino por acoso sexual. Por ahí está también el que fue el primer ministro de Salud Pública, que dicen que a las jeringuillas se lo llevaron, se lo llevaron las jeringuillas a él. Entonces vamos a esperar, vamos a esperar que se haga justicia y que caiga quien caiga la lucha contra la corrupción administrativa no se detenga. Que el gobierno dé un ejemplo de que va a luchar contra todos los actos que se han cometido dolosos en contra del Estado Dominicano. De la pasada y de la presente administración es lo único que robustece esta lucha constante contra la corrupción.